Si, yo creo que el tema de los pases internacionales, espero que no tengamos problemas porque son 48 horas para que venga un pase internacional, nada más tardar, entonces si se hace bien la gestión no deberíamos tener problema. Bueno, lógico que como he dicho, hay una base que viene trabajando y no vamos a inventar, vamos a seguir trabajando los partidos en forma de esa base y tratar de que los jugadores extranjeros que van viniendo se vayan adaptando al trabajo, a la idea, sin forzarlos, sin apresurarlos, que eso por experiencia sé que no queda bien al final, sino hay que ver el periodo de adaptación de los jugadores, que se van adaptando al grupo, de llevarlos de a poquito, puede ser por minutos, puede ser que si nosotros vemos en estos 10 días que todavía no están para ese primer partido, pues no vamos a utilizarlos, vamos a ir analizando porque todo es adaptación, o sea, hay jugadores que dos, tres días se adaptan y a otros les cuesta un poquito más, entonces, evaluaremos eso y para cuánto están también, yo creo que tenemos un equipo para competir desde la primera jornada. Hemos tomado el tiempo y sí, la verdad también, la Junta Directiva ha hecho su trabajo en tener a todo el plantel ya contratado, de los que están contratados, a excepción de Johnny Barrios y Jordi, que ya no es tema de Junta Directiva, sino es el tema de que no se les dio la visa, pero el tener al plantel casi completo, un 80, 90% de lo que pretendemos este torneo en estos dos partidos, yo creo que era primordial porque, aparte de lo que puede hacer la gira, que es también un beneficio, es el que sí, lo único para el club, para tener esa oportunidad de estar ahí, era el tema deportivo, de poder tener el plantel completo, casi completo, para poder observar lo que tenemos, yo creo que eso fue más el éxito para nosotros deportivo, de poder contar con el plantel. Sí, claro, es un equipo bien dirigido, que cerró muy bien el torneo pasado, no le alcanzó para clasificar, mantiene una base que ha venido trabajando con ellos desde hace tiempo, y el refuerzo de tres jugadores colombianos, con ya cierto grado de experiencia y mucho recorrido en el fútbol, ya son jugadores experimentados, que han tenido participación en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, uno analiza todo eso, no va a ser fácil, yo creo que ningún equipo, yo siento que el torneo va a ser muy parejo, ningún equipo lo veo, yo débil, accesible, no todo va a ser complicado, pero también, como se lo decía el grupo, tampoco veo un equipo que nosotros no le podamos ganar, o sea, podemos competirle a cualquiera, entonces, va a depender mucho, cuando un torneo es muy parejo, cuando los equipos están muy parejos, depende mucho del trabajo como equipo, que pueda ser un, en este caso, de fijarnos y corregir esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia, y eso es lo que hablamos, de estos dos partidos, que nos sirve para corregir muchos de esos detalles, la concentración en las marcas a pelota parada, los cierres, los recorridos que sean en velocidad, cuestiones técnico-tácticas, que tenemos que corregir, porque en partidos como los que van a venir, que son muy parejos, van a tomar mucha importancia, como todos los equipos están muy parejos, y va a haber partidos que se van a definir por pequeños detalles, nosotros tenemos que tener cuidado en eso.